Si no conoces alguno de los 7 juegos de los que te voy a hablar hoy, y si, empiezo así el vídeo, así de potente, así de hablándote a ti directamente, échales un ojo, porque de verdad considero que los 7 juegos de los que os quiero hablar hoy, todo el mundo debería conocerlos, ya fuera por una cosa o por otra. Ahora os explico el por qué. Bienvenidos a La Mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a La Mesa de Dan, tomad asiento, tomaros algo, y vamos a hablar de 7 juegos que creo que todo el mundo debería conocer. Y he aprovechado un poco, pues esta época, como os comentaba en los últimos vídeos, de hacer un poco tops para ir sacando juegos que personalmente creo que son geniales. Y voy a hablar de esos juegos, como os digo, que creo que todo el mundo debería conocer, porque no he encontrado a casi nadie a quien estos juegos no les gusten. Y ya no estoy hablando únicamente de a jugones, que es cierto que en un mundo donde los jugones son un poco más culoduros y les gustan cosas más complejas, es posible que a alguno de estos se les quede corto. Estoy hablando de a todo el público, a casi todo el mundo que les he enseñado esto, normalmente a personas que no eran tan expertas o no tan versadas dentro del mundo de los juegos de mesa, estos juegos les han encantado. Vamos con el primero, el croquinole. El croquinole, a ver, este de aquí es una calentada, porque es un juego que es bastante caro, ¿vale? Es un tablero de madera carete y tal, normalmente se tienen que traer de importación, pero oye, es sacarlo a la mesa, que yo tengo uno aquí en el local, y todo el mundo está encantado con el juego, es más, si el doctor mío me está viendo desde aquí ya sabe que siempre le echamos alguna partidita, y la verdad es que es un vicio, me lo... me ha enseñado otros estilos de croquinole él y me lo he pasado muy bien. Croquinole es un juego de destreza, ¿vale? En el que los jugadores vamos desde unos disquitos, que vamos a ir disparando, ¿vale? Y dándoles un capirotazo e intentando llevarlos al centro del tablero, ¿vale? También moviendo las fichas de los otros jugadores, dependiendo de si jugamos normalmente a dos con blancas y negras, pero incluso se puede jugar a cuatro por equipos con diferentes colores, y tenemos que intentar hacer el máximo de puntos, que los puntos dependen de dónde se quede el disco dentro del tablero. Algo parecido a una petanca, pero a base de capirotazos. Es brutal el croquinole, es muy, muy buen juego. El problema, el precio. Ahí sí que es cierto que croquinole es un juego relativamente caro, pero oye, es tremendo, de verdad que es tremendo. Si tenéis la oportunidad de probarlo, yo aquí en la taberna tengo uno, si alguien se quiere venir a echar una partida, yo encantado. Ya lo sabéis, que las puertas de la taberna las tenéis abiertas para siempre. Dicho esto, también otro juegazo, que yo creo que a la gente que no es tan de juegos de mesa, como os digo, les encanta por el tema de la negociación que tiene. Dicho juego es el bonanza. El tema me parece horrible, es un juego de vender judías. El señor V. Rosenberg, no sé qué le pasa por la cabeza en el momento en que elige los temas para sus juegos. Te hace un juegarral, como el patchwork, y dice, no, esto es de tejer, es de coser colchas. Pero si es un juegazo, ya, pero yo quiero que sea de coser colchas. No lo puedes hacer de construir una ciudad medieval, no, no, de coser colchas. Y dices, vale, vale. Y dice, al día siguiente tenta por la puerta y te dice, he tenido una idea de un juego de vender judías. Y dices, V, no te calientes. Y va y te saca otro juegazo. El bonanza es que tiene temas súper locos el señor este, pero la verdad es que el juego está muy, muy bien. En el juego lo que vamos a tener que hacer es ir plantando judías dentro de nuestros campos, ¿vale? Con ciertas limitaciones muy importantes, como por ejemplo que no podemos mover las cartas de nuestra mano. Y lo más importante del juego es la negociación. Lo más importante. Vamos a tener que irnos sacando estas cartas e írselas colocando al resto de jugadores y que nos vayan dando las que nosotros queremos para intentar cosechar el máximo de judías y ganar el máximo de puntos de victoria. La gracia del juego es la negociación. Todo lo que os puedo explicar sobre la mecánica del juego es meh. Negociar, hablar, venderle al resto, trapichear. Es decir, eso es el juego. Es muy, muy divertido. Bonanza es un juego que a mí personalmente me encanta. Me lo paso muy bien jugándolo. Otro juego que a casi todo el mundo que se lo he enseñado les ha encantado y la verdad es que yo creo que es muy guay, ¿vale? Y que también sienta ciertas bases dentro del mundo de los juegos de mesa es el Splendor. Splendor es un juego de construcción de motores. Uno de los primeros también que se creó en ese sentido. Sí que es cierto que había muchos más, pero como uno de los que más ha perdurado en el tiempo. ¿Qué significa construcción de motores? Es un juego de estos en el que tú a medida que vas jugando la partida te vas sintiendo cada vez más potente. Vas a comprar unas fichas que son de un color, ¿vale? Y esas fichas vas a comprar unas cartas. Y esas cartas te van a permitir comprar otras cartas más baratas. Si yo me compro una carta roja que me cuesta uno rojo y uno azul, la siguiente carta que me cueste uno rojo me va a valer uno menos porque ya tengo una carta roja. Entonces te vas a ir construyendo tu motor, colocándote las fichas delante tuyo intentando buscar las mejores combinaciones para intentar comprar las cartas más caras. Que son las que dan el máximo de puntos de victoria y que te ayudan a ganar la partida. Un juego muy divertido, muy rápido de jugar y que a casi todo el mundo que se lo he enseñado, como os digo, también le han funcionado súper bien. Así que otro grandísimo, este Splendor. Como también es risas, es alucinante y vamos, es para todo el mundo también me parece brutal. Es el Can't Stop. Can't Stop es un juego de forzar la suerte. De estos de ir tirando a ver hasta dónde te arriesgas y tiene unos momentos de risa súper divertidos. En el juego los jugadores vamos a intentar escalar una montaña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que lo vayamos escalando vamos tirando dados y vamos subiendo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya estamos subiendo por tres puntos, tirar dados es arriesgado. Porque si no nos sale ninguna combinación que nos ayude a subir, nos caemos. Y tenemos que volver a empezar desde donde hayamos guardado o desde el principio de todo si no hemos guardado. Es un juego muy divertido porque estás ahí forzando al otro. Venga, va, tira no sé qué, no sé cuántos. Sobre todo le fuerzas cuando ves que más posibilidades tiene de caer. O le achantas cuando dices, no, no, es que si sigue subiendo me puede ganar, ¿sabes? No, no, yo no tiraría, eh, bro, que te vas a caer. Cuidado no te tires tal, no sé qué. Y cuando se cae las risas y el otro que maldice a todo lo maldecible. Es decir, es muy divertido. El juego está muy guapo. Can't Stop. Muy, muy divertido. De verdad. Luego también tendríamos otro que es un poco del mismo estilo de tirar dados. Pero que este de aquí, vamos, sí que es, es un auténtico, es, es una pasada. El Strike. El Strike es un juego súper tontito en el que los jugadores vamos a tener un cuenco donde vamos a tirar los dados, ¿vale? Y los dados los vamos a intentar tirar de tal forma que vayan haciendo parejas, ¿vale? Pero el cuenco este es como un coliseo, como una arena romana, donde los dados se pelean a muerte. ¿Por qué? Porque vamos a tirar los dados al coliseo intentando golpear a los otros para que rueden también para intentar hacer mejores combinaciones. Intentar llevarnos más dados. Es una tontería de juego. Eso es todo el juego. Tiras dados y si salen parejas te las llevas. Pues la de risas y la de momentos divertidos que da el juego. Dios mío. De verdad es muy, muy divertido. Strike, no lo dejéis pasar porque, en serio, echar ni que sea una partida, ya no vais a poder echar una partida. ¿Os acordáis de las leyes? A que no puedes comer solo una. A que no puedes jugar solo una partida al Strike. Es que es un vicio, ¿eh? A mí me encanta. A mí personalmente me encanta. Luego vamos con otro, ¿vale? Con también muy poquitas cartillas y que es un juego que la primera partida es un poco complicada porque te parece que tienes que leer mucho. Pero en el momento en el que echas la segunda o tercera partida ya eso es demoledor. Es risas. Es el Love Letter. Y he hablado muchísimas veces de Love Letter porque sigue pareciendo un juego ideal. Es un juego en el que solo tienes que robar una carta del mazo y jugar una carta de tu mano. Que tendrás dos. Aplicas el efecto y ya. Y los efectos son muy variopintos. Que si intentas adivinar la carta de otro para eliminarlo. Que si comparas tu carta con la de otro para ver que tiene más puntos y eliminarlo. Una carta que no puedes jugar pero que te da muchos puntos al final de la ronda. Una carta que le fuerzas a otro a jugar una carta. Y si es otra la eliminas tal. Es decir, son tus efectos de juegas esto, tal, descartas, no sé cuántos. Pero se monta una tontería de juego pero con una interacción y unas risas y una velocidad. Porque el juego te pueden eliminar en el segundo uno pero duran 3-4 minutos la partida. No dura más. Y te echas, bueno, la partida, la ronda. Te echas varias rondas y al final el que más rondas haya ganado gana. Es muy divertido. De verdad. Love Letter. Es un juego de esos que encima lo puedes llevar a cualquier lado. Y ya os digo, la primera partida quizás es un poco de barrera de entrada. No lo juzguéis por la primera partida porque al no saber lo que hacen todas las cartas y tal tendréis que leer. A partir de la segunda, tercera, cuando ya te sabes las 9 cartas diferentes que tiene el juego ya está. Ya lo tienes todo. El juego fluye como el demonio. Súper bien. La verdad es que está muy, muy guapo. Y el último que quería meter dentro de esta lista es otro juego que... Mira que a mí los juegos de apuestas no me gustan. Pero este de aquí es de los pocos que disfruto como un enano por la aleatoriedad que luego tiene en el tema. Es muy divertido. De hecho el juego es el Camel Up. Camel Up es un juego de carreras de camellos. En el que los camellos se van a ir moviendo por un tablero. Se van a ir montando también unos encima de otros. Y tienes que intentar adivinar cuál es el camello que ganará la carrera. Pero aquí puede pasar de todo. Porque es posible que un camello, vale, es de imaginar que el rojo va al primero. Pero es posible que un camello, el que va a último, pasase el primero en un momento. ¿Por qué? Porque como os he dicho, los camellos se apilan. Y van a irse moviendo en un orden aleatorio y una cantidad aleatoria. Entonces, imaginaos que aquí está el rojo. Aquí el azul y aquí el amarillo. El amarillo se mueve y se pone encima del azul. Luego el azul se mueve y se pone encima del rojo. Y luego el rojo se mueve y los mueve a todos. ¿Qué pasa? Que cuando los otros de encima del rojo se muevan, estarán por delante del rojo. Porque cada vez que el rojo se mueva los va a mover a todos. Entonces, tiene un rollo ahí de que, por muy bien que parezca que está la partida, como se giran las tornas es posible que al camello por el que lo habías apostado todo termine perdiendo. El camello no es de nadie. Los camellos no son de nadie. Tú lo que haces es apostar con una carrera de caballos. Pero en este caso apuestas, pues, moneditas del juego. Y al final de la partida que tenga más monedas se ha ganado. Una tontería de juego, pero muy divertido. De verdad, súper divertido. Pero con los camellos que se montan, que corren, que tal, que cual. Alucinante. Camelab es otro de los que yo creo que todo el mundo debería conocer. Y con esto termino con este listado de 7 juegos que creo que todo el mundo debería conocer. ¿Conocéis algún otro que todo el mundo debería conocer? A mí se me han quedado muchísimos en el tintero. Pero es que estos 7 creía que eran suficientemente variopintos y tal como para ser interesantes de meter dentro de una lista. Pero como siempre, dejadme dentro de los comentarios y así también los que veáis este vídeo podéis echarle un ojillo. Y seguro que ahí hay muchas ideas de juegos que todo el mundo debería conocer. Y por lo tanto, que son guays, que son buenos y que casi siempre suelen funcionar. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos la semana que viene en el próximo. Que vaya muy bien. Chao.